Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales? Les habla su amigo Carlos Guido. Estamos con el DAO o el editor de audio llamado Reaper. En esta oportunidad vamos a enseñarles a cómo exportar o renderizar nuestros audios ya acabados. Como hemos estado mostrando en nuestros anteriores tutoriales, nosotros le estamos utilizando el Reaper específicamente para la elaboración de samples, más en especial para la elaboración de spots publicitarios, jingles, cuñas, identidades, separadores de radio, especialmente audio. Bien, en esta situación que tengo ya mi voz procesada, voy a exportar. Me dijeron en un pedido cómo hacer una exportación del audio, porque tenemos varios grabados. Tenemos varios grabados y nosotros podemos exportar por partes, lo que a nosotros nos convenga. Supongamos que tenemos varios proyectos aquí y este proyecto lo podemos guardar al placer que nosotros querramos. Lo podemos guardar. Supongamos que este proyecto ya está acabado. Supongamos que ya está acabado. Aquí tengo un proyectito, unos ítems que ya terminé. Es esta de aquí. Es esta. Ya ya terminé. Ahorita está con la ecualización, masterización, limitación y está con el diesel para quitar los siseos. Aquí está con estas de aquí. Yo siempre utilizo una ecualización. Yo ahora estoy utilizando más la ecualización sustractiva que la aditiva. La ecualización sustractiva es quitar algunas frecuencias molestosas. Ahí está. Estoy con un compresor, como pueden ver, con el boxenjo y con un limitador y un poco de excitador, un poquito del isotope y el diesel. Son complementos importantes que yo utilizo para la edición del audio, para el tratamiento del audio, la palabra exacta. Supongamos que ya está. Tengo el fondo musical y voy a hacer la exportación. ¿Cómo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a desaparecer esta. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a acercarme con el scroll del mouse y voy a ubicar en la línea del tiempo con esta. Voy a asombrear lo que yo quiero que se renderice. Todo eso. Y podemos escuchar aquí, de aquí. Porque el hijo del hombre vino a buscar y ya está. Ya está. Y podemos darlo más más preciso. Supongamos que ese es el proyecto. Yo lo estoy sombreando. Solamente esa parte, lo que yo seleccioné en nuestra línea del tiempo del audio, vamos a exportar. Vamos a exportar el producto final. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir donde dice archivo y luego donde dice hacer o con control más R, control más alta más R. Ustedes pueden abrir la ventana. Vamos a dar un clic donde dice hacer. Aquí en hacer, donde dice mezclas de muestras, lo dejan como está. En el bus o en el tracks, tienen que marcar selección de tiempo. ¿Qué quiere esa selección de tiempo? Significa que solamente esta parte que hemos seleccionado va a exportar. ¿Ya? Por eso dice selección del tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo coloco proyecto completo? Cuando yo lo pongo proyecto completo, todo lo que tengo en el audio, así ya sea espacios en blanco, ya sea la largura, todo, todo esa es la que va a exportar. Pero nosotros no queremos que exporte todo el proyecto. Ahora, si ustedes quieren exportar todo el proyecto, si ya lo tienen solamente un ítem, lo pueden hacer. Pero yo solamente voy a hacer la selección del tiempo. Ahora, ¿qué significa regiones del proyecto? Solamente algunas regiones, en este caso podríamos marcarlo con las rejillas, sola esa va a exportar. Selección de regiones, solamente las selecciones pequeñas podemos exportar. Pero mayormente se utiliza el proyecto completo y la selección del tiempo. Acá también pueden utilizar un rango de tiempo personalizado. Pero yo utilizo para la exportación selección de tiempo o proyecto de proyecto, más que todo selección de tiempo. Ahí es la que la pongo. Lo que yo he seleccionado es lo que voy a exportar. Ahora, en el directorio, en la salida. Aquí, ¿qué quiere decir? Nos quiere decir dónde vas a guardar. Usted tiene que tener listo una carpeta donde va a guardar el trabajo final. Vamos a dar un clic en navegar. Yo mayormente lo guardo en un ser documento reapermedia. Usted lo puede dar otra dirección. Por ejemplo, vamos a crear otro. Voy a crear en el mismo documentos y crearé aquí grabaciones. Grabaciones, reaper, reaper. Terminados. Ustedes pongan el nombre que usted quiera. Ahí es la que voy a exportar. Puedo crear otra. Y luego vamos a dar un clic en navegar y vamos a decirlo buscar archivo. Ahí. Y vamos a ir donde dice documentos. Y grabaciones, reaper, es la que vamos a seleccionar. Abrir. Guardar. Ahí. Aquí colocan el nombre de lo que va a exportar. Esto es una cita bíblica. Cita bíblica. Ya está. Cita bíblica. Ahora, esto de aquí lo dejan así. La tasa de muestreo. Yo siempre grabo en caridad CD de 44100 en estéreo. Pueden grabar ustedes también en mono, en mono, en estéreo, en cuatro canales, en estéreo. Y aquí lo dejan como dicen GOOT, 192 PC SNEAK. Y listo. Lo colocan en MP3 o en cualquier audio que quieran hacer la producción final. Pueden colocar una metadata si quieren. Y la calidad de vibración de audio. Yo siempre exporto de 256 a 320 cabais porque me da máxima calidad. Yo lo voy a colocar a la máxima calidad. Y lo voy a decir renderizar solamente esa. Una. Le voy a dar un clic ahí. Y se renderiza. Voy a dar un clic donde dice mostrar en explorador. Y está ahí. La cita bíblica que había seleccionado en Repregrabaciones. Está ahí. En mis documentos. Repregrabaciones terminadas. Ahí está. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Ahí está lo que he estado haciendo, exportando. Luego los cerramos y podemos seguir trabajando aquí. Y el mismo procedimiento hacemos con los proyectitos, los mini proyectos, los sombreamos. Ya. Y de la misma manera hacemos el procedimiento en hacer ahí. Y lo vamos a exportar. Renderizar. Y ya está. Esto es como sea. Jesús. Ya ves como sea. Todavía no está terminado el proyecto. Esta todavía me falta dar algunos. Algunas. Tengo que limar algunas cosas de aquí. O sea. Ya hacer la edición del audio. Poniendo los efectos, el reverb, los efectos, colocarle el fondo, darle un poquito más de consistencia a la voz. Ok, queridos amigos. Eso es todo. Tutoriales Carlos Guido. Hemos aprendido un tema importante. Cómo hacer las exportaciones del proyecto culminado. Se suscriben a nuestro canal. Los que desean. Hasta la próxima. Bye.